¿Cómo se puede lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres en nuestras sociedades? ¿Cuán grande es la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a capacidades financieras? ¿Cómo lograr un mayor empoderamiento financiero de las mujeres que resulte en mayor equidad de género e incida en un mejor desempeño de las economías de la región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta la publicación Capacidades financieras de las mujeres Brechas de género en las encuestas de capacidades financieras de CAF en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú Un documento que presenta los principales hallazgos de estas encuestas por país desde una perspectiva de género Planificación financiera y ahorro Vulnerabilidad y resiliencia financiera Metas financieras y planes de jubilación Inclusión financiera Conocimientos, actitudes y comportamientos financieros Educación y bienestar financiero Visita cioteca.caf.com y descarga la publicación CAF, Banco de Desarrollo de América Latina